A un viejito que le cayó una enfermedad muy rara, muy rara, y eso todos los días le crecía el pepinillo 10 centímetros de un momento a otro. Y entonces ese señor, claro, ya estaba todo asustado porque a los cuatro días ya tenía 43 centímetros, ¿cierto? Pues antes de la enfermedad tenía 3 centímetros, no tenía con qué trabajar, pero ya tenía 43. Y entonces todo asustado, y mija, ¿qué vamos a hacer? Y llamaron a la EPS, pero la EPS le dio la cita dos días después. O sea que ya tenía una herramienta de 63 centímetros, y llegaron ahí, doctor, es que mire lo que yo tengo, yo ya no me puedo vestir, ya me da pena ir a piscina, ya parezco un trípode, no puedo dormir boca abajo, ya no me puedo caminar bien, ya me paro en la cabeza, no, no, estoy asustado. Cada día crece 10 centímetros. Señor, qué enfermedad tan rara tiene usted. Pero ¿sabe qué? No, eso hay que mochar, hay que mochar ya inmediatamente. No, 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 dije la viejita, no, 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 ¿cómo lo va a dañar? No, es para que le alargue las piernas. A cochina.